Buenos días, hoy vamos a preparar asadilla de pimiento rojo y estos son los ingredientes un bote de pimiento rojo asado o tres pimientos rojos tres huevos cocidos 150 gramos de bonito en escabeche un diente de ajo una cucharada de comino en grano aceite de oliva virgen extra vinagre de manzana o de vino y sal vamos a cocer los huevos, si no los tienes cocidos, yo ya los tengo ahí cocidos y pelados vamos a machacar el diente de ajo y los cominos en el mortero bueno, hemos echado aquí el pimiento cogéis un cacharro, una fuente donde vosotros tengáis aquí hemos machacado los cominos y el ajo y ahora le vamos a echar aquí mismo el vinagre vamos a echar un chorro de vinagre porque esto es como una ensalada vamos a hacer como una ensalada de pimiento rojo ahora le vamos a echar la sal al pimiento vamos a echar un chorro de sal ahí, sale sal, lo removemos bien con una cuchara o un tenedor lo vais moviendo para que se mezcle toda la sal en todo el pimiento mirad que bueno que sale el pimiento, de la conserva que tenemos para que veáis lo bueno que va a salir ahora le echamos el majado de comino ahora vamos a echar todo bien y el ajo el ajo, el comino, el vinagre con la sal esto es el agüita, ves que tiene el frasco cuando lo estamos envasando y ahora le echamos un chorro de aceite de oliva virgen extra el aceite que sea bueno porque es muy importante un buen chorro el aceite no escatiméis, que le cubra lo vamos a mover todo lo vamos a probar bien que os guste de sal, de ajo, de comino cada uno ya le pone el gusto que tengáis hay a quien le gusta más fuerte, otro más flojo por lo tanto le vais poniendo el gusto de cada uno y ahora ya lo vamos a preparar con el escabeche y con los huevos bueno, veis, lo podéis preparar así en un plato grande como fuente lo podéis poner así para aperitivo en medio para pinchar o ya incluso podéis hacer pues platos individuales este plato la verdad es que vais a quedar de cine porque a todo el mundo le suele gustar este tipo de combinación de pimiento con bonito y el huevo duro le hemos echado un poquito de sal al huevo por encima porque le hemos colocado ahora y ahora ya pues si queréis el mismo caldito de ahora le echamos un poquito de caldito también por encima del bonito de lo que tenemos de lo que nos ha quedado que lleva aquí todo el aceite el comino el ajo el vinagre para que coja gusto ¿veis? como va a quedar esto vamos, un plato de de 10 con este plato le ponéis vamos, vais a quedar de maravilla luego ponéis un segundo cualquier plato principal y ya está y para comer como siempre os digo vale para comer vale para cenar para aperitivo para pincho para lo que queráis pues nada aquí os dejo nuestra asadilla de pimiento rojo haremos más porque ya habéis todos los pimientos que hemos sacado en la conserva más platos variados para que veáis que podéis hacer mil cosas con ellos espero que os guste espero que lo hagáis y que os aproveche y que os dejo y que os dejo y que os dejo tus ahí y que os dejo los pimiento rojo y que os dejo y que os dejo que os dejo es un buen pues nada